Hola a todos, hoy vamos a abrir una bola LOL Surprise Blind Series que es una serie de unas muñecas que tienen super purpurina y están totalmente llenas de purpurina lo mejor de esta bola es que viene esto para cuando terminemos de quitarles todas las capas y de abrir a la muñeca colocamos a la muñeca dentro de la bola la cerramos y lo podremos poner en nuestro árbol de navidad empecemos por la primera capa aquí tenemos el mensaje secreto que si le damos la vuelta aquí aparece Glitter Party vamos a dejarlo por aquí y ahora abramos la siguiente capa y aquí tenemos las pegatinas de lo que puede hacer y ahora las pegatinas están llenas de purpurina y aquí puede cambiar de color escupir, hacer pipí o llorar vamos por la última capita y nos trae aquí otro plastiquito y bueno, aquí ya tenemos nuestra bolita que al parecer es un rosa fuerte y vamos a abrirla y a ver las sorpresas que nos ha tocado aquí tenemos las sorpresitas aquí tenemos la guía de coleccionables aquí tenemos a todas y vamos con la primera sorpresita y nos ha tocado unas gafitas super bonitas vamos con la siguiente sorpresa que creo que ya son los zapatitos y nos ha tocado unos zapatitos morados super bonitos que además como os dije tiene un montón de purpurina vamos con la siguiente bolsita que es una botellita con un rosa pastel super bonito y aquí tiene como unos brillantitos en la parte blanca de la botellita esta ya será la ropita que nos ha tocado una camiseta con un, en plan como si fuera un tutú y es super bonito y todo lleno de brillantes y preciosísimos y ahora es el momento de abrir a la muñeca y nos ha tocado aquí en la lista de coleccionables podemos ver que nos ha tocado Bon Bon y tiene el pelo de tres colores y viene como con unos calcetines largos uno es azul y otro es amarillo y vamos a irla vistiendo vamos a ponerle ahora el top y ahora los zapatitos y las gafitas y aquí tenemos a Bon Bon que es una muñequita preciosísima llena de brillantes y bueno aquí como os decía podemos colocarla aquí bueno la colocamos aquí cerramos la bola y ya la podemos colgar en nuestro árbol de navidad y bueno espero que os haya gustado el vídeo y un besito y hasta luego